El plan de Gabriel Agres funcionará esta vez, bueno lo más seguro es que no por toda la trama de la serie Sabiendo que a pesar de que tiene todos los Miraculous, tiene el Miraculous del Conejo para cambiar la realidad y todo ¿Por qué realmente fracasará? Bueno, será porque Emilia Agres al final no decidió parar el Miraculous Usar la memoria que realmente le dio Gabriel al regresar en el tiempo ¿O será que el mismo Gabriel del pasado no esté de acuerdo con el mismo y al final se arrepienta de lo que hace? ¿O será que al final Ladybug y Canoa lo detengan? ¿O que el mismo se arrepienta? El mismo con Arsh el presente Así que existen muchos factores porque el plan de Gabriel Agres podía fallar ¿Pero realmente cuál será el factor principal? ¿Por qué fallará realmente? Esa es la pregunta que yo me hago Pero nada, hay que ver de nuevo lo que pasó en el trailer como tal Sabemos que en el trailer ocurrió un momento donde Natalie realmente le dice si está seguro de hacerlo Y como tal, si recuerdas muy bien esa escena Podemos ver que Gabriel también se mira indeciso en utilizar la memoria Como que no sabe realmente lo que quiere hacer Sabemos que pelea con los héroes y como que lo tratan de detener Y sí, eso todo está claro El problema está en lo del pasado No se sabe realmente si Emily usó el Miraculous, el pavo real Realmente, Emily muchos creen que es una persona mala Y que realmente ella quedaría a usar el Miraculous Aunque lo reparara al final para recrear un mundo también ella nuevo En donde nada de eso hubiera ocurrido Pero realmente no le veo lógica Porque Emily se nota que es una persona buena, amable y con sentimientos Realmente todo lo que cuentan realmente también se traumó con que su hijo no fuera a la escuela Y creo que también eso es una loquera Realmente eso aumentó que la probabilidad de que Adrien fuera un sentimiento monstruo como tal Pero eso no es tema para este video El problema está en que realmente Emily usaría la memoria para reparar el Miraculous de pavo real Nunca hemos sabido realmente cómo se desdañó ese Miraculous Es una pregunta que siempre me he contestado Que siempre he querido contestarme y que me contestaran como tal Nunca hemos sabido cómo se dañó el Miraculous de pavo real hasta ahora Muchos creen que fue porque el daño Porque el momento de caerse o el que cayó en una piedra O cualquier lugar cuando el Maestro Fulos perdió Pero realmente es una pregunta que nunca nos han contestado en la serie Entonces siempre te he contestado que Emily Agress ha sido la que dañó el Miraculous de pavo real O que incluso ella misma se arriesgó a usarlo así Para crear al sentimiento monstruo que tanto amaba Realmente se puede mirar una escena donde muchos piensan que Emily Agress O que Adrien empezó a hacer la teoría de que Adrien realmente sí nació de forma normal Y que realmente no es un sentimiento monstruo Y está bien, Adrien tal vez no sea un sentimiento monstruo Puede ser que lo haya usado para así crear a Félix Y que Félix realmente lo sea O para ayudar a su hermana Amelie Lo que sea, pudo haber pasado por eso Pudo haber usado el Miraculous de pavo real Entonces la quiere de vuelta Entonces Emily Siempre te he dicho que ella fue la que dañó el Miraculous de pavo real Porque te digo que nomás se puede dañar si es absorbido durante otra cosa O el poder de otro Miraculous lo puede dañar Entonces no he visto que ningún otro Miraculous o no se cuenta en la historia del Maestro Fu Que ningún otro Miraculous haya sido dañado mediante el uso de otro Miraculous O que haya sido absorbido Mientras el Maestro Fu lo usaba Junto con otro objeto Entonces Emily Agress lo dañó a propósito Es lo que más lógico encuentro Entonces no le veo sentido realmente a esta teoría Si realmente ella dañó el Miraculous No le miraría sentido a que ella Reparara el Miraculous ¿Por qué? Porque ella lo quiso dañar para proteger sus creaciones Es lo único que te voy a contestar Es por eso que el plan de Gabriel Agress podría fallar ¿Por qué? Porque realmente Emily Agress no quiere usar eso Porque sabe, ella misma lo dañó O porque realmente O si el Miraculous ya estaba dañado Y esto es una Esto también es otra suposición Si el Miraculous realmente ya estaba dañado Es el hecho de que ella realmente No lo quiere reparar Porque sabe que es un riesgo que alguien más lo utilice Entonces Si realmente quiere proteger a lo que creó O proteger a las personas que ama No va a querer reparar el Miraculous Para que nadie más se arriesgue a usarlo Y destruir esas creaciones Si es Félix Si es el esposo de Emily Cualquier cosa que haya creado a Edrien No va a querer que sea destruido Entonces Por más que esté dañado desde un inicio Ella no lo va a querer reparar por eso Es lo más lógico En total Si es reparado por alguna extraña razón Después Si Gabriel Agress ya tiene esa información Creo que sí podría cambiar el tiempo En el hecho de que Natalie sea curada Realmente ¿Por qué? Porque Natalie ya Podría ser una aliada Y puede ser que de esa forma Sea en la que se cure Realmente dijeron que no hay un antídoto O una cura Para el efecto del pavo real No existe No se puede curar Entonces la única forma de curarla Es viajar al pasado Bueno No existe un método Como científico O pócima Como tal Para reparar Los síntomas de Miraculous del pavo real Por ahora Pero No se sabe Como te digo No existe cura Como literal Una cura Bebible no existe O pócima como tal Entonces la única forma de curarla Es viajar en el tiempo El log del conejo Del Miraculous de Bonix Como lo quieras llamar De Fluff Es la única forma de curarla Entonces Al llevar esa Memoria al pasado Al sí lograrlo Y al sí cumplir su objetivo Entonces Le dará esa memoria a Gabriel Entonces Si Emily no la utiliza O no se dan cuenta Puede ser que también Esto es otra teoría Que al final Nampoco hubieran podido Usar No se hayan dado cuenta Que el Miraculous Estaba dañado En el último momento Y por eso Emily Emily al final Si sea dañada Por el Miraculous Del pavo real Puede ser que Gabriel Abrez no lo haya notado Desde un inicio Y piense que Emily Al final lo utiliza Por estar dañado Y al final Se le olvide decirle eso A su otro yo del pasado Y eso queda un poco arruinado O sea Se le olvide decirle Que lo encontraron dañado Entonces al momento De no acordarse Al decirle eso Emily lo utilice Se le olvida Del pasado Puede ser que ocurra eso Porque ya sabemos Cómo son los escritores De Miraculous Y al final Lo utilice dañado Y al final Emily también muera Y vuelve a ocurrir lo mismo Que quiera también El poder absoluto Y que utilice Miraculous del conejo Pero puede ser Que de esa forma Lo repares del inicio Y desde el inicio Lo utilice Desde el inicio Las cosas cambien Cambien en la historia Gracias a eso Porque realmente Que Emily fue Higa fallecido Por eso Otra vez Porque el Miraculous Está dañado Porque se les había olvidado Repararlo Porque realmente No se dieron cuenta Que estaba dañado Hasta que realmente lo usó Y se le olvidan Al Monarchio Y decirle eso A su otro yo Que lo veo factible Realmente Sé una opción Para reparar El Miraculous Antes de que Natalie lo utilice Y de esa forma Natalie se cure Realmente Natalie nunca se haya Enfermado como tal Por el síntoma Del Miraculous De este canal Del video Es porque realmente Gabriel Agres No va a estar seguro El del press El del pasado Hacerlo ¿Por qué? Porque no va a saber Si realmente Eso afectará Como el mismo Como Gabriel Agres Del futuro Está dudoso Y está mediante Los efectos De todos los Miraculous Tal vez el del pasado Que nunca Tenía usado Miraculous Tal vez Lo dudo un poco En hacerlo Y realmente No acepte La ayuda de Monarch Y al final Eso ve por eso Que ha fracasado Su plan Lo veo factible Porque realmente Ha sido más joven Sigue teniendo a Emily A su lado Y realmente A lo mejor No ve Piensa que eso Nunca va a ocurrir Ahora que se lo sabe Ahora que sabe Que encontrado los Miraculous Piensa que a lo mejor Nunca va a ocurrir A perder a Emily Y al final Por eso Rechalce La ayuda de su otro Eso es otra probabilidad La otra probabilidad Básica y lógica Es el hecho de que Ladybug y Kata Lo detengan Puede ser que en ese último momento Aparezcan Y lo detengan Y se sacó el capítulo Puede ser que le quitan El Miraculous de Conejo Pero realmente Eso no lo veo factible Realmente Es algo que Lo veo Si no veo posible Realmente que pierda Un Miraculous cada capítulo Pero no del todo Pienso que realmente Este capítulo es para No para perder Cada Miraculous Sino para Ir dándole más Sintonía Los capítulos Viendo que vaya ocurriendo Realmente para darnos una idea De lo que iban ocurriendo A través de la temporada Pienso que no va a perder Un Miraculous Pienso que eso va a ir ocurriendo Un capítulo Sin un capítulo No para que no vaya Porque realmente Si pierde Un Miraculous Cada capítulo Ya para la mitad De la temporada Ya los habrían perdido Todos Así que realmente Creo que ese capítulo No va dirigido A perder Un Miraculous En este momento Creo que para el segundo capítulo Podría ser que se pierda uno Pero en este capítulo No O puede ser que en este capítulo Lo pierda Pero en el otro No puede ser que si se vaya Puede ser que en ese momento Parezca y arruine su plan Y eso Ha sido lo único Que haya pasado Otro motivo Es que el mismo Gabriel También como te digo Se haya arrepentido ¿Por qué? Porque lo que dijo Nathalie Al final se arrepiente De lo que ella está haciendo ¿Por qué? Porque no se mira Muy seguro De lo que está haciendo Se nota que lo está haciendo Indeciso Como tal siempre te he dicho Que creo que es un plan Es decir No, si hago esto Puede ser que al final Cambie algo que no me gusta Y al final Que al final Lo que haya hecho Haya empeorado las cosas Puede ser que Al final Emilia también haya fallecido Puede ser que al final Edren nunca haya existido Si realmente es un sentimonstruo Puede ser que hayan pasado Muchas cosas Y que nunca hayan encontrado Los Miraculous Al final hayan tomado la decisión De que nunca hayan encontrado Los Miraculous Y que las cosas Hayan sido peores Puede ser que eso Haga ocurrido Y la única manera De arreglarlo Es usar el poder absoluto Entonces al final Se arrepienta Y que regrese a su época Y diga No, no estoy convencido De usarlo Porque realmente Puede ser que al final No funcione Y al final Emilia y el usador Ver que no está muy seguro Pero al mismo tiempo Se nota que sí Está decidido hacerlo Pero al último momento No puede ser Que sea arrepentimiento Que puede ser que al final Loom La única opción que tenga Es decir Si he fallado Y no puedo conseguir Un Miraculous Puede ser que hasta el final De temporada En el capítulo Recreación Lo vuelva a usar Puede ser que ese sea El último Miraculous En quitarle Puede ser que a través De los capítulos Le va a quitar Con los demás Iraculous Y al final No más quede con ese Y el de la mariposa Y al momento De decir Que más del que de este Miraculous Tengo que usarlo Y al final Del capítulo Recreación Lo use Por eso Su plan puede Fiar también En el capítulo Evolución Estos son motivos Por los cuales El plan de Gabriel Agres Fallará Realmente Si encuentras otro motivo Por el que fallará Si puede ser Porque realmente No está seguro Puede ser porque Lo rechace Puede ser porque Natalie Lo detenga Al final También Pueden ocurrir Mil factores Ni siquiera se cumplan Estos cinco factores Que te he dicho Aquí se cumplan Pero bueno Al final Dime que tú ¿Qué piensas? Déjamelo saber En los comentarios Por favor No olvides suscribirte Al canal Para saber que estás Apoyando Déjame tu like Para también apoyarme Mucho más Comparte este video Para que más se enteren De lo que pienso Y no olvides Irme a seguir En mis redes sociales Ahorita estar ahí Diciendo todo lo que pienso Y cosas Que realmente opino Acerca de la serie Acerca de la serie Y no olvides suscribirte Y no olvides suscribirte Un beso Un beso Un beso Un beso